El milagro resultó ileso el conductor de un furgón que terminó volcado en el kilómetro 244 de la carretera Panamericana en el municipio de Dipilto en Nueva Segovia. El pesado vehículo iba cargado de tomates, lo que al parecer fue una de las causas de este volcón. Juan Francisco Dávila nos amplía. En horas de la mañana de este miércoles 6 de abril, furgón que se desplazaba en carretera Panamericana con placa costarricense cargado de pastas de tomate con destino a Honduras, se vuelca en el kilómetro 244 en el municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia. Los moradores muy asustados dicen que solo escucharon el estruendo y se dispusieron a auxiliar al chofer. No se fue que la carga se le fue a un solo lado. Cuando vimos el estruendo, sí, cuando vimos el estruendo, estábamos asustados así porque nosotros pensábamos que el muchacho se veía muerto porque volaba humo. Sí, en vez de que venía otro, venía otro y los del bus también, el bus también de ahí rápido lo iban a sacar. Cuando yo vine ya estaba sacando ya la, recogiendo los productos, sí. El conductor de Milagro está vivo porque la parte en la que se volcó el mastodonte motorizado es uno de los lugares donde hay mayor peligrosidad por lo sinuoso de la carretera. Para perder el control, una carga que lo llevó a la curva, no, salvas, el producto de comida, salsa natura. Salsa natura. ¿Y le ayudaba? Para Honduras. Para Honduras. ¿Cuánto, cuánto, a cuánto haciéndole la pérdida? ¿Cómo? ¿A cuánto haciéndole la pérdida? No le sabría decirte. Mira el camión, ¿cómo está? Pero Milagro de Dios está contando el cuento, hermano. Pues gracias a Dios, sí. ¿No sufrió ningún recuño? Gracias a Dios, no. ¿Se siente bien? Venía con mi cinturón puesto y gracias a Dios, eso me salvó. La Policía Nacional, con la especialidad de tránsito, hizo presencia, pero aún estaban en proceso de peritaje para determinar las posibles causas de este incidente. Pues, ¿cuáles fueron las causas del accidente todavía? Estamos en el proceso investigativo. Los documentos están atrapados, en eso estamos buscando la documentación. Desde Dipinto, en Nueva Segovia, Jorge Corrales.